Hola a todos y bienvenidos al unboxing de Ryze Son of Rome para Xbox One. Lucha como un soldado, lidera como un general y conviértete en una leyenda. Dentro nos incluye el juego y una hoja con 3 días de prueba de Xbox Live Gold, además de publicidad. Y eso es todo, nos vemos en el próximo video, hasta la próxima. Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram. ¡Gracias!